Yo sé que te aconsejan que no me quieras Yo sé por qué, yo sé que te aconsejan que no me quieras Yo sé por qué, que por culpa de la guitarra me gusta el vino Yo sé por qué, que por culpa de la guitarra me gusta el vino Yo sé por qué, que cuando tomo un parado ya ni camino Yo sé por qué, que por culpa de la guitarra me gusta el vino Yo sé por qué, que por culpa de la guitarra me gusta el vino Yo sé por qué, y que nos casaremos Yo sé por qué, nadie te dice yo sé por qué Porque todos tienen envidia, creernos felices Yo sé por qué, que he nacido para quererte Y hasta la muerte yo sé por qué Yo sé por qué, que me han visto con otra Muy buena voz, yo sé por qué, que me han visto con otra Muy buena voz, yo sé por qué Te lo dicen pa' ver si es cierto, que sos celosa Yo sé por qué, yo sé por qué, que sos celosa Yo sé por qué, y que nos casaremos Nadie te dice yo sé por qué Porque todos tienen envidia, creernos felices Yo sé por qué, que nos casaremos Yo sé por qué, que nos casaremos Nadie te dice yo sé por qué Porque todos tienen envidia, creernos felices Yo sé por qué, que nos casaremos Nadie te dice yo sé por qué Hoy florece mi esperanza Como capullo de rosas Por lo simple de las cosas Algo de ti me han contado Creo que no has olvidado Como el amor que te di Y es alegre para mí Y es alegre para mí El saber que has preguntado Por aquel que tú has dejado Por quéод Hace ya tiempo al partir Hoy Sí Tus ojos Que una vez me preguntaron En el filo de la noche Si me llamaba de verdad Sus ojos que dejó mi pecho herido al saber que se marcha, que no la vería más. En el cofre del olvido, por un tiempo me guardaste, sabiendo que yo distante, por ti sufría de pecado, conservando cosas buenas, trate de matar el tiempo, y hoy veo que mi lamento no guarda ningún reproche. Al saber que por la noche, tu corazón me recuerda, sus ojos, que una vez me preguntaron, en el ruido de la noche, si la mamaba de verdad, su boca, que le rompe yo, al saber que se marcha, que no la vería más. Amiga, yo me canto conmigo, le quiero cantar aquí, para que se acuerde de mí, cuando escuche la tonada, no será muy bien cantada, como lo dice mi acento, pero me sale de adentro, con sentimientos sinceros. Amiga, yo me canto conmigo, no será muy bien cantar, no será muy bien cantar, como lo dice mi acento, que no es muy bien, como lo dice mi acento, no será muy bien cantar, como lo dice mi acento, que no la venían más